En Fogaraté hicieron la otra vez un consenso entre ellos mismos para hablar, 6.1, de qué figura o qué tipo de talento hacía falta allí, habiendo 58 integrantes, 6.1. Entonces, mi amor, tú no puedes creer que habiendo 58 integrantes no tengan la capacidad, ¿verdad?, de que ellos llenen un espacio, mi amor, siendo tantas personas. Meten a la sierva, ¿y tú sabes a quién se lo van a meter ahora? ¿A quién? A Fogón. Anoche me enteré. Me lo dijeron en la rueda de prensa. Señor, Fogón es mi amiga, cámbienme la foto. ¿Quién buscó esa foto? ¿Quién fue? Ahí fui yo. Ok, miren, me dicen que Fogón es la próxima integrante de Fogaraté. ¿Cómo? Pero significa que ella va a dejar el programa, el que ella hace a las 4 de la mañana, el show de Luini, para entonces estar en Fogaraté. Me dicen que no va a dejar ni el show de Luini, ni el punto de Jessica y que va a ser Fogaraté también. La va a agotar mucho. Que supuestamente nos han encontrado una buena sustituta para Amelia. Entonces mi mensaje viene siendo para Luini. Luini, mi vida, en el caso de la sierva, deja de estarte llevando del momento, porque mira cómo contrataste a Sabrina por una situación que pasó con Jessica. Mira cómo metiste, mi amor, a la Bernie por una situación que pasó con Santiago. Ahora vas a meter a la sierva, mi amor, estás dañando el programa por meter personas que tienen un momento de popularidad y de fama ahí. Que por cierto, me enteré de algo. Que la Bernie no ha funcionado ahí. No, que supuestamente Sabrina se había acogido a un psicólogo también. ¿Cómo? ¿Qué? Porque a la Carolina que se sienta a su lado estaba histérica. Ah, pero golosa la Sabrina, mi amor. Que solamente fue con Crazy. Ajá, dije que solamente fue con Crazy. Y si comparamos realmente Crazy y el musicólogo, él hace cosas más grandes, caballero. Más adelante hablaremos de eso, mi amor. Mientras tanto, invocate a Crazy. Crazy espera volver de Miami para entrar a golpes a Ronnie, porque ayer dedicó 40 de sus 41 minutos de participación en el punto de Jessica a decir que Sandra Verrocarr lo mantenía. ¿Cómo? No, pero entonces significa que Crazy llegando al aeropuerto va a darle golpe a todo el mundo, porque todo el mundo dice eso. Mentira, yo lo digo. Claro que sí, mi amor. Todo el mundo dice que Sandra mantenía a Crazy. ¿Tú dices eso? ¿Tú lo has dicho aquí? Mentira. ¿Usted lo ha dicho aquí? Él ha tenido temas pegados y puede seguir suprimiendo con eso. No, mi amor. ¿Usted lo ha dicho aquí? Es que yo le voy a decir algo, si a ella lo mantengo, lo mantengo, ese era su marido entrecadas. ¿Y tienen dos hijos? Que tenía a su muchacho y si él estaba en una mala racha, al final, y ella era la que estaba produciendo y podía darle, ya, problema resuelto. ¿Qué le va a aportar, mi amor, al pobre Ronnie? Un pobre pájaro que se lo está llevando el diablo. Pero yo, yo analizando, coño, ¿cuándo yo dije que Sandra ha mantenido a Crazy? Que no lo digo, está inventando, mi amor. ¿En qué momento yo dije eso? Claro, mi amor. ¿Cuándo? Usted siempre ha dicho que Sandra, mi amor, maneja más dinero que Crazy y que quizás ella lo mantenía a él. Lo ha dicho aquí varias veces. Porque loca yo lo soy. Como Karen dijo una mentira del episodio, no, mi amor, loca yo lo soy. Ahora, pruébalo, te mandalo. No, mi amor, aquí el tema es Romney. Vamos a escuchar lo que dijo la pájara, mi amor. La pobre pájara se lo está llevando el diablo. O sea, Sandra, oye, Sandra, ves Roscal. No te agarra a Sandra, ves Roscal, y la suena como es. Sandra lo mantiene, porque ella mantenía a Crazy. Ay. Espero que no haya una coherencia. Tú estás diciendo. Recuerda que Crazy Design, Sandra duró años manteniéndolo, porque Crazy Design no le consiguió dinero si no cantaba. Tú estás confirmando que no tiene dinero. No tiene dinero. Tú estás diciendo que Donati no tiene dinero. Donati sí tiene dinero para Sandra. Pero acaba de decir que Sandra lo mantiene. No, no, yo te estoy diciendo, espérate. Si Sandra ves Roscal, Donati la suena como es, y llega un momento en que Donati no tenga un peso, Sandra lo mantiene, porque no importa. O sea, Sandra, oye, Sandra ves Roscal. Donati agarra a Sandra ves Roscal, y la suena como es. Ah, porque ahora Sandra es la que mantiene a todos los urbanos. Lourdes, ¿por qué quieren golpear a Ronnie? Porque es una pájara llorona en la televisión que cuando vamos a su pueblo a transmitir en vivo ni su público lo quiere. Ronnie realmente busca ese sonido a toda cosa. Porque quiere volver a los Fox y Santiago Matías no lo quieren meter ni que se muera. Pero quizá, mi amor, ella está llorando porque no ha llegado más suscriptores a su OnlyFans. Porque su propio programa no ha pegado ni una desde que lo sacó. Por esa simple razón lo quieren golpear. Porque Wilson Suez, mi amor, le hizo una trampa y lo iba a meter. Lo quieren golpear a Ronnie porque es una gorda que la Lipo ya la perdió. No, lo que pasa es que Ronnie quiere que lo machuquen, lo machuquen, que lo bajen. Ella quiere que la bajen. Eso es el ron, chino. Me encanta esta canción. El pobre Ronnie. Esto, aunque no lo quieran, era una segunda tanda de las breves. ¡Y con Juaz! Yulay, mi hija, tu hija, nuestra hija, comentó en Sin Filtro, cosa que me tiene molesto. ¿Por qué? Que ella conoce todos los calembos del medio, pero no dice que los conoce gracias a mí. Ah, eso es lo que te molesta, que ella lo conozca, que lo haya visto en foto. Ajá. Ok. Ella dice, yo conozco todos los calembos del medio y siguió echando el cuento, pero no dijo gracias a papi Alidad y que me lo puso. Pero aquí la situación es que Buloba estaba en Sin Filtro el día de ayer y Yulay en su cara le dice que ella ha visto la berenjena y lo peor de todo, que Buloba se la mandó a ella. Ella le dijo a Buloba, es una técnica, a ti se te ve que lo tienes chiquito, que va a ser tigre. Se la mandó. No, lo que pasa es que Yulay hizo el comentario en el programa que ella, por foto, ha visto todas las berenjenas y dijo que la de musicólogo era más grande la berenjena. ¿Qué hizo Buloba? Le mandó la de él para que ella vea que la de él es grande también. Mira, Lourdes, no me hagas lo mismo que Yulay. La única que él va a enseñar es la de musicólogo. No, no, enséñamela toda, que cuando me pregunto me va a decir, pues gracias a Alibá y no. Eso es lo que yo quiero, reconocimiento, mi amor, reconocimiento. Mira, ahí va, yo te voy a mostrar la de musicólogo en el momento. ¿Tú tienes la de Buloba? Sí. Déjame la de Buloba. No, 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 señores, hay que decir que nuestra amiga y hija Yulay ha visto muchas cosas. Pero déjame ver la de Buloba. Mira, pongo el video de Yulay en la que pongo la de Buloba, que no la encuentro. No, mira lo que pasó. Yo estaba hablando aquí una vez de que yo he visto, permiso Candy, toda la berenjena del género urbano. Entonces estaba como relajando con Buloba por DM y él me la enseñó, pero ya yo la había visto. Pero déjame hablar. No, mira lo que pasó, yo estaba hablando. Oye, Lourdes, no encuentro todavía la de Buloba, pero mira la de musicólogo. Yulay acaba de decir, la de musicólogo es más grande, la de musicólogo es más grande que el Empire State Building, mi amor. Y ya tú sabes en qué condiciones de Ana Carolina, mi amor. Ana Carolina, ¿sabes qué te quiero, mamá? Pero aquí hazte cuatro puntos. Oye, hermano. pero este era del que era de la carolina te acuerdas de la foto vamos a concluir esta sesión de las breves y puyudas con una información que me enviaron ayer como a las 8 de la noche no pude constatarla porque vine a leer los días pues entonces no venga a decirla para después estarla de mintiendo mi amor no sabes por qué por si a la edad mañana yo digo aquí dimos la primicia ok mi amor cuál es esa primicia full pantalla por favor edifiquemos a nuestro público quién es esa esa es la perversa que en qué estado está en embarazo siguiente por favor alí que joven bello pero sobre todo natural eres al igual que la pito lo urdes y la barbie verdad gracias sí gracias amor la perversa ya parió le pedí una foto y me dijo ay estoy de compra más tarde ok mi vida y yo le puse gracias pero una pregunta mi vida la perversa ya parió y ya anda de compra en la calle eso lo raro no no cuando viene una una ropita ancha y no se le notaba la barriga como ella del gavita la persona pensó que ella parió yo saqué la cuenta y ella para el show del prudential tenía siete meses y tres semanas ok fue hace tres semanas ocho meses y pico ah bueno puede ser que ella parió sin riesgo no si mira tú sabes que ahora mismo con la rapidez y cómo va este o sea la evolución cómo va normalmente las mujeres es muy difícil ahora mismo que lleguen a la cuarenta o la cuarenta y dos semanas por lo menos yo estaba para parto normal que iba porque era primeriza y todo fue religioso y yo parí faltando una semana para las nueve o sea yo parí a la treinta a la ocho punto treinta y siete no treinta y siete semanas y bueno mi amor pero el asunto es felicidad de perversas y parís ya era justo porque yo pensaba que era de elefante que estaba mi amor preñado porque yo juraba que esa mujer tenía como siete años preñado pero por fin pariste mi amor y no salga para la calle hasta que tú no de esa primicia a una revista internacional la equipe la primicia que le dio cosa a la revista peope en español la de yaelina más viral y cosita